No se imagina de que cosas hablamos están de nuestro sitio especial Como es arte, moda, ticos, música y vacaciones Sueños que se mueven, tazones rugando Secretos entre melodías Con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico ideal Hablamos de todo, siempre falta más Planeta de las ticas de exclusividad La clave solar y se esconde cuando están Planeta de las ticas de exclusividad La clave solar y se esconde cuando están Aquí el tiempo se nos pasa bailando Todo es importante evitar Conversar entre nosotras No hay detalles pequeños Nada que nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico ideal Hablamos de todo, siempre falta más Planeta de las ticas de exclusividad La clave solar y se esconde cuando están La clave solar y se esconde cuando están Misterios, pasiones, secretos de cada corazón Amores, los sueños, las llaves de la amistad Planeta de las ticas de exclusividad La clave solar y se esconde cuando están Planeta de las ticas de exclusividad La clave solar y se esconde cuando están Planeta de las ticas de exclusividad